Al participar México en la estrategia de la OMS conocida como COVAX, se estaría garantizando vacunas al país. Sin embargo, este no ha sido el único acuerdo al que ha llegado el gobierno federal para la adquisición del biológico contra la COVID-19, explicó en su ponencia el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, José Francisco Muñoz Valle. ¿Cuáles son los acuerdos que tiene México? Bueno, seguramente lo va a comentar el doctor Lira más adelante, pero bueno, los acuerdos que tiene, hay varios acuerdos y contratos del gobierno de México, sobre todo que son contratos para la adquisición de la vacuna. En primera instancia, ahorita les voy a hablar de lo que significa el COVAX Facility, que el COVAX Facility es un sistema en donde, bueno, al menos se han comprometido 51.57 millones de dosis y por el otro lado Pfizer, 34 millones de dosis, AstraZeneca 77 y CanSino 35. De tal manera que aquí, bueno, podemos observar cuántas dosis nosotros requerimos por persona. Sin embargo, bueno, estos son, digamos, los contratos que hizo el gobierno de México para la adquisición de estas vacunas. ¿Qué es el COVAX Facility? El COVAX Facility es la modalidad de autofinanciamiento que les permite a los países de renta media y alta comprar dosis de vacunas. De tal manera que el acuerdo alcanzado a través de este sistema le garantiza a México la adquisición de las dosis suficientes para inmunizar al menos hasta el 20% de la población en un régimen de vacunación de dos dosis por paciente. Esto representa aproximadamente 51.573.200 dosis. También habló de una vacuna australiana que no prosperó, presentando resultados negativos. Recordó las etapas de vacunación en donde destacó que se contempla alcanzar la cobertura nacional antes de finalizar el 2021. Reiteró que a pesar de la llegada de las vacunas, las medidas de contención son la única arma eficaz contra la COVID, como lo es el lavado de manos, distanciamiento social y uso adecuado de cubrebocas. Este lunes, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud realizó el primer simposio sobre vacunación de manera virtual. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.